Bienvenidos a Famosos TV. El pasado fin de semana Aura celebró su 31 cumpleaños rodeada de sus amigos. Entre ellos estaban Lester y Patricia. Mientras grababan lo bien que se lo pasaban sin medidas de protección, se vio que estaban muy bien acompañados por Gese Rodríguez, el jugador del PSG, padre del hijo que tiene con Aura. La fiesta ha sido noticia internacional porque el jugador habría usado los días libres que el equipo de fútbol PSG le dio para coger un avión e irse a las Islas Canarias y celebrar el cumpleaños de su chica, sin hacer caso de los avisos tanto en España como en Francia que pide reducir las reuniones sociales lo máximo posible. En la fiesta se ve que se lo pasaron muy bien y que la pareja está en su mejor momento, dejando atrás todas las cosas que dijo Aura sobre el padre de su hijo. Han decidido darse una nueva oportunidad. Incluso Gese le hizo una declaración de amor en el canal de Empty Mat de Aura. En comentarios os dejo el perfil de Instagram de FamososTV con lo que le dijo Gese en esa declaración de amor. Si queréis ver videos más cortos sobre famosos, podéis seguirme por aquí. Patricia y Lester no perdieron el momento para sacarse una foto con Aura y Gese, que ha despertado los rumores sobre un posible embarazo de Aura, porque Patricia sale en la foto tocándole la barriga. Esta fiesta ha producido un problema para Gese y su ficha para el equipo francés, que ya quería deshacerse de él pero a falta de un comprador, lo más seguro es que el jugador se quede en el banquillo hasta que su contrato finalice, según dicen. Aquí os dejo con los stories de la polémica fiesta. ¡Ahora! ¡Felicidades! ¡Vámonos! ¡Felicidades, cariño! ¡Bien, bien! ¡Vamos, mi chiquilla! ¡Felicidades! Suscríbete, comenta que te ha parecido todo lo que le está pasando a Gese, dale a me gusta, comparte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Felicidades, cariño!